Buenísimo, estas cosas son las que me encantan, esto. Ayer me llegó un paquetillo, como ya sabéis, bueno, los que me siguen también en YouTube, sabéis que de vez en cuando hago un unboxing de Snackbox, y ayer me vino uno, bueno, este debe de ser de USA si no me equivoco, y no sé si me escucharon la gente aquí de la que hacen estas Snackboxes de Alemania, que se llaman Fernand Setibel, porque me mandaron a partes unos Takis, para que vieron el último vídeo, dije que los Takis están de locos, cabal, estaba de locos, y también dije que me gustan los Cheddar Cheese Balls, y también me los mandaron de aparte. Tremendo. Estos dos no los voy a abrir, porque ya los probé la última vez, y están deliciosos, la verdad. Están que te cagas, por eso vamos a abrir ahora estas Snackboxes, mira, voy a enseñaros cómo vienen, vienen así. Aquí veis Dr. Pepper, y la verdad que, bueno, para la gente que no viva en Latinoamérica, porque no sé, la verdad, si también mandan cosas a Latinoamérica, pero si vivís aquí en Europa, en Europa, los mandan por todos los lados. Y también tengo que decir que no me patrocinan, yo estas boxes las pago todos los meses, porque todos los meses me llega una. Ahora me llegó la de América, porque como ya no sé cuánto es el Super Bowl, pero creo que va a ser pronto, no va a faltar mucho, porque siempre es por febrero, y haciendo una acción donde mandaron cosas de América. Aquí, por ejemplo, veis que es de, aquí pone Alabama, y bueno, tremendo, tremendo. Bueno, no está mal, aquí te cuentan de la ciudad de Alabama, no sé, tiene 4, casi 5 millones de visitantes, o de visitantes, no, qué hablo. Bueno, 4 millones, casi 5 millones de gente viva ahí. Y como veis, aquí luego también te mandan, bueno, si quieres ir de vacaciones a Alabama, o no sabes dónde ir, pues aquí te enseñan también un plan, un route plan, o sea, donde puedes pasarte. Me gusta, todo está mal. Y luego, en la segunda, o en la última parte, luego ya son los productos que te entran, ¿no? Estas son las cosas que están ahí dentro, y eso lo vamos a probar ahora mismo. Vamos comenzando. Bueno, Dr. Pepper Cotton Candy. La verdad que nunca he probado así, ¿eh? Vamos a ver. No lo voy a abrir del todo entero, porque la verdad que la idea es que os enseño a vosotros, pero tampoco me quiero comer yo todo, porque tengo una familia en casa con dos pequeñas que les gusten estas cosas. Pues esto está bueno, ¿eh? Hostia. Está buenísimo, ¿eh? Como en las ferias, que te lo ponen en un palillo, ¿no? Pues aquí dentro. ¡Wow! Para la gente que le gusta el Dr. Pepper, buenísimo. Luego aquí me entró, no sé si esto, ¿esto es Santa? Se llama Ohana Punch Original Non-Carbonate Drink with Vitamin C, o sea, con vitamina C. Pues no sé, parece que es Fanta, pero no es Fanta. Se llama Ohana. Ohana Punch. No sé. Bueno, bueno, está frío, igual me lo puedo beber. A ver si voy a hacer un lío. A ver el Ohana Punch. Es sin gas. Bueno, sabe a naranja. Es como Fanta, pero sin gas. Está bueno, no está malo. Luego aquí me entran unos cupcakes de chocolate de Hostess. Pone Frosted Chocolate Cake with Creamy Filling. Aquí me ponen. Bueno, me voy a probar estos cupcakes. Bueno, como dije ya, no me voy a comer enteros, pero luego también. Aquí son las... van a ser las 12, así que voy a comer luego también. Así que no voy aquí a comer todo, pero... ¿Por qué yo? De probar. ¿Por qué no? Oh, chaval. Tiene buenísima pinta, eh. No lo quiero sacar, pero mirad esto. Tiene buena pinta, eh. Vamos a dar un mordescon. Esto está tremendo, tío. Buah. Con nada. Nata ahí en el medio, tío. Buah. Tremendo. Eso igual luego me lo como. Bueno. Yo a mí, las cosas de América... Yo soy muy fan de América, la verdad. Yo estuve casi cuatro semanas en Florida. Haciendo ahí mis vacaciones. Estaban con tres semanas y medio. Y la verdad que me encanta América, tío. La comida está buenísima. Donde he comido mejor es en Key West. Ahí me dieron una hamburguesa, chavales. Que la carne la podías cortar así. Mirándola, se cortaba sola. Estaba tan bueno... Buah. Aquí están algunas colosinas. Se llaman... Randoms. Bueno, son gominolas. No, granjoso. No, no está mal. A ver. Bueno, son gominolas. Está bueno. Está bueno. Luego aquí... Moody Beers. Esto parece como los Aribos, pero con cholate. Aquí veis. Los Aribos. Los resitos, ¿no? Pero le meten como chocolate encima. ¿Voy, si? La. ¿Voy, si? ¿Voy, si está bueno. de manzana, de fresa y de piña. Había de piña. Piña no me gusta, hostia. No soy gente de piña. De aquí están los Pop Tarts de Froot Loops. Me encantan los Froot Loops. Aquí en Suiza había un tiempo donde no se podía comprar Froot Loops. No se lo quitaron de las tiendas. Y ahora lo han metido otra vez y tenemos abajo un montón de Froot Loops. Por si acaso. Estos son galletas. Pensaba que era vergosa, pero son galletas. ¿Una galleta entera? Hostia tío, dos galletas de estas tienen 370 calorías. A una galleta entera. Mira. Una galleta entera con eso de Froot Loops, con mi papá y yo, con el pagarito. Bueno, aquí también. Hostia tío. Saben totalmente a Froot Loops, chavales. Hostia. Es muy buenísimo. Saben totalmente a Froot Loops. Tremendo. Una pena que estas cosas en Suiza no las hay. Estos son Nerds Rope. Tropical. Si lo veis. ¿Veis? A ver. 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 Es como una gominola aquí con un gusano y le meten las cosas ahí encima. ¿Veis? No está mal. Pero no soy. Lo malo es que yo no soy mucho de gominolas. A mi las gominolas no queme eso. Yo soy más de palatillas. Esto no sé lo que es. ¿Lo que es? ¡Veis! 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 Se llama Laffi Taffi Candy. No está mal Como no soy de gominolas ¡Joder, cómo pega! Están entre los dientes Tremendo No está mal Pero algo no me ha metido Aquí también Se supone Double Muffet Chocolate ¿Te ponen los Muffin o los Cupcake? A mí me metieron los Cupcakes ¿Veis aquí? Aquí también tendría que estar los Muffin esos Pero a mí me metieron los Cupcakes No está No está Bueno Tengo ganas de patatillas Vamos a probar Bueno, ya lo probé Estaban buenísimos Los Cheese Balls De Prims Tienen que estar Tremendo Tremendo ¡Buenísimos! ¡Va! Brim's snack food, cheddar cheese flavor balls. Tremendo, sabor casual. Me encantan, tan buenísimo. Me encantan, tan buenísimo.